Bueno, Cristian nos va a hablar sobre... Bueno, una parte tan interesante que... Ustedes saben que hace más o menos dos meses estábamos haciendo el curso que se llama Selección y Intenamiento de Astronautas El curso lo tuvimos que parar porque, pues, estábamos utilizando el espacio de Juan Carlos Molina con los niños de Excalibur y, pues, ese es un curso que es de la sociedad Juan Carlos me había cedido el espacio pero Juan Carlos me dice que ellos necesitaban ese espacio para poder que Excalibur siga como único para nosotros necesitamos que eso siga De todas maneras, hablando con Parque Explora esta semana quedamos que el curso de Selección y Intenamiento de Astronautas vamos a lanzarlo con todo en la fuerza para el próximo año pero para eso tenemos que hacer un proyecto muy interesante de lo que vamos a ofrecer con Parque Explora en ese curso porque sería un curso bandera o pionero con el mismo planetario entonces estamos en ese proceso ¿Para niños? Sería para niños, jóvenes y adultos como siempre ha sido porque siempre hemos combinado los niños y los papás han venido y han hecho los experimentos dentro de ese curso quedó algo muy interesante que es el trabajo que está haciendo Christian sobre telemetría Christian ha seguido trabajando en ese aspecto y en esa parte y, pues, como hoy es como un día de hablar de lo que estamos haciendo de lo que hace parte de la sociedad Christian nos va a hablar de cómo ha seguido ese trabajo con los radio aficionados Christian, para que quede esa animación esta fue el cual no lo dice para mirar la playa para mirar la playa las perfeitas bueno, ¿qué va el trabajo mío? hasta hace poco, bueno, yo ya un mes un poco más trabajando con la gente de radio aficionados de acá de Medellín diga de radio de Medellín bueno, estoy trabajando en lo que se llama Packet Radio que es para transmisión de datos utilizar equipos de radio para transmitir, para convertirlo en paquetes de voz y datos y transmitirlos a un lugar distante ¿en qué va eso? estoy averiguando en internet quien trabaja en Packet, pues, acá en Colombia o cercano y no encontré como nada me contacté con la gente de la Universidad de Mendoza en Argentina que trabajan en Packet en transmisión de datos mediante radio y frecuencia y voy a hacer una transmisión en Packet próximamente a través de, pues, contarle cualquier información de lo que estoy tomando una medida transmitir hasta Argentina y que me la devuelvan desde allá cuando tenga los equipos de Packet disponibles que ya va a ser dentro de poco por ahí dos o tres semanas tener un radio un radio de alta frecuencia y a través de un computador meterle los datos o sea a través de un computador metemos cualquier cantidad de datos a un equipo de Packet que se ponga una cajita y la caja va a un radio el radio manda las ondas a la ionosfera y ya cualquier sitio del mundo puede recobrir de lo que yo le mande entonces la idea es contactar con Argentina con la Universidad de Mendoza que tiene un departamento de ingeniería como especializado solamente a Packet bueno, a radio en general y una asociación sobre transmisión de datos en Packet voy a hacerle contacto como les dije con ellos y ya posteriormente empezar a transmitir información con cualquier sitio del mundo a través de no de internet sino de radio frecuencia entonces próximamente estaré trabajando en eso y esperando todavía tener el equipo listo y ya saber qué datos voy a mandar entonces como en eso y no sé en algunas semanas tener información sobre qué información mande y cómo los cómo va el trabajo los avances el campo también sobre para todo para Juliana Juliana y Santiago yo le estoy a biomédica ellos dos que estudian biomédica lo que más que es un estudio que nació por parte de el curso que ha estado como bien la asociación de los gravitos de entrenamiento y de las personas sonautas el campo les va a hablar enseguida de esa parte y ahí ha nació también esa parte de la asociación de los médicos porque el grupo tiene tres médicos la asociación de los gravitos tiene como tres médicos dentro de ese grupo ¿cierto? sí entonces ustedes que también quieren integrarse a esto lo va a hacer mucho para su carrera y para cosas innovadoras por entre ellos lo que se decía también es que cuando se está entrenando en los trabajos la realidad es que mis frecuencias cárcelas van a llegar a hacerse el monitoreo nosotros estamos haciendo el monitoreo en el parque exploté y también para todos los demás que estamos acá si no siempre de nuevo nos recordemos el curso nació desde el 2002 en el planetario antiguo tuvimos varios estudiantes de esos estudiantes ya hay gente que está haciendo su doctorado por allá lejos lo que en Alemania sobre astrofísica en dinámica de galaxias pero la idea es ir formando a la gente de la disciplina del gusto por el placer por estudiar por hacer cosas de experimentación como lo hace un astronauta común y corriente entonces la idea la idea es que nosotros tengamos algo parecido en Medellín se ha logrado muy poquito pero se ha logrado lo tenemos la sociedad ha sido pionera que le he pedido mucho a la gente directiva del parque explora que siempre recordemos que eso ha sido con la sociedad Julio Varadito que la sociedad Julio Varadito no tiene problema de compartirlo con cualquier institución como parque explora o cualquier otra institución que nos quiera ayudar yo he hecho también contactos con necesitamos hacer experimentos en área húmeda he hecho contactos con la escuela de natación de Antioquia para hacer los experimentos de buceo entonces ya tenemos como esa parte también cuando tengamos cosas que este muchacho nos pueda hacer telemetría si somos capaces de meternos y transmitir debajo del agua son los grandes retos pero ya la gente conoce y la idea es que muchas cosas que se usan en bioingeniería sea utilizada transmitir digamos datos biomédicos a distancia ver como si podemos diseñar un traje espacial a nuestro estilo si somos capaces sería un gran reto utilizar mucho lo que es esas fibras especiales que se utilizan para esos trajes espaciales y ver que somos capaces de hacer en Medellín ese es el reto se han hecho cosas tenemos cosas y podemos hacer muchas otras cosas más entonces cuando ustedes que están estudiando ¿a dónde estudian? en el ITM y de alguna nosotros con el ITM cuando el periturio era manejado por el ITM pues tienen buena relación ver y ir progresando en ese sentido también la gente de electrónica de medicina ahí necesitamos que nos colaboren bastante en ese sentido ¿a dónde estudian? ¿a dónde estudian? ya tenemos muchas cosas que podemos utilizar y hacer esa es como la idea ¿qué más quieren saber? ¿y actos cuáles también? ¿a dónde en el robot? ¿sabes? hay muchas cosas por hacer la idea es que empecemos así como Juan en la casa en su casa hace ciencia sin necesidad estar digamos bajo presión de un programa digamos de astronomía porque si estuviera bajo presión ni tendría tiempo de hacer ese estudio ¿cómo? no, no sé si cuando yo era estudiante muchas veces uno quería hacer cosas y uno el estudio no lo deja ¿sí? y uno aprovecha mucho cuando está lo mismo le pasa a Giovanni y Giovanni saca su robot por la casa y eso es una fiesta y don William saca su telescopio y saca el tubo y es una fiesta y así es que las cosas se disfrutan mucho pero si fuera algo no saldría nada uno le decía mire lo del astrobús lo fuimos a ver y sabíamos que no íbamos a ver nada ahí salió con foto premia y todo cuando los cosas se hacen así con desinteres se le hacen muchas cosas yo tengo en la casa del pájaro es espectacular es un río para ¿cuál es la foto? ¿de dónde son? no ah esto nos baja de que estas son de las usted se desenfoca y ve la figura entre ellas tiene que desenfocar la se tiene que desenfocar los ojos hay por ejemplo una araña pero ahí si lo que hace hay un poco que lo tengo enfocado usted no pero ahí la araña que se ve salir pues porque hay por ejemplo se ve como múltiples de figuras pero dentro de esas sobresale una como de pues hay solamente hay una experiencia entre todas no sé si me la marina o la me no 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 backos lo recuerdo para entre 15 días la visita al planetario me pidieron mucho qué qué si le diéramos con prioridad a la gente que ha sido muy legal a la sociedad Sí, porque muchas veces a veces la gente aprovecha y se quiere estar aquí, entonces, pues, a ustedes las personas nuevas me dan sus datos y yo las pongo, ojalá vengan de todas maneras como premio de haber venido hoy, que estemos en esa actividad el próximo, del sábado, quise, porque en ocho días se reúnen por los niños de Excalibur. Creo que el 21, me acuerdan la fecha, el 22, entonces, ahorita me regalan todo el caso.